A estima, fue el hombre que trajo antiguos secretos a Norteamérica. Popularizó una disciplina que ayudó a expandir nuestro universo. Pero recientemente ha habido un debate acerca de lo que la vida de Bruce Lee nos enseña hoy. Lo averiguamos cuando encontramos al guardián del legado de Bruce Lee. Murió hace más de 20 años. Pero el espíritu de Bruce Lee sigue vivo en el explosivo crecimiento de las escuelas de artes marciales de costa a costa. En una interminable cadena de estrellas de las artes marciales, nombres célebres como Jean Clavandain y Jackie Chan. Y en las almas de discípulos que han peregrinado desde todas partes del mundo, con la esperanza de aprender los secretos sobrenaturales que Bruce Lee tenía guardados. Para y luego patea. Bruce Lee es, primero que nada, es mi héroe. Es mi inspiración y es la razón por la que estoy aquí. A estas alturas pensaríamos que no hay misterio tras la historia de Bruce Lee. Pero sí lo hay. Porque Bruce Lee guardaba antiguos secretos. Antes de morir, compartió algunos con el mundo occidental. Otros, que apreciaba mucho, los compartió solo con tres hombres. Uno de ellos está muerto. Otro está prácticamente retirado. Pero el otro es este hombre. Es él quien lleva el legado de Bruce Lee. Y él era el mismo. Y creo que probablemente es uno de los más grandes secretos que ha tenido. Bruce Lee nació en Estados Unidos, pero aprendió sus secretos afuera, en Hong Kong. Regresó a los Estados Unidos y se hizo famoso. Conocido mundialmente como el más grande en las artes marciales, representó a Cato en la serie El Abispón Verde y se convirtió en un ídolo de magnitud incomparable. En tanto, Bruce Lee conoció a Danon Asonto. Juntos, abrieron una escuela de artes marciales y antes de que muriera en 1973, Bruce Lee transmitió los secretos que por siglos desconoció el occidente. Se nos dio a Danon Asonto. Hoy, Danon Asonto es uno de los últimos vínculos al legado de Bruce Lee. Él siempre usaba la palabra ser. Decía, soy constantemente un ser, y yo no lo entendía. Asimismo, Bruce Lee le dio otros reflejos de sabiduría. Y si eres tú mismo, decía, puedes expresarte mejor. Nadie puede expresar lo que sientes mejor que tú. ¿Y esto? De su mensaje, lo más impactante fue para mí estar realmente con la mente abierta, para apreciar lo que tienen otros sistemas, y ver que sí puedes tomar la esencia de cada sistema. Danon Asonto sospecha que aún no entiende las repercusiones de toda la sabiduría de Bruce Lee, pero dice que si sigue trabajándolo, si medita e investiga lo suficiente, quizás algún día lo podrá hacer. Él realmente me ha motivado a mirar más allá del material que me entregó. Al mismo tiempo, otros que jamás conocieron a Bruce Lee, también tratan de encontrarlo. Diría que idolatro a Bruce Lee. Ron Hall es un maestro de las artes marciales. Él dice que su vida cambió a los seis años cuando vio por primera vez a Bruce Lee en una película. Vi como este hombre entraba caminando sin armas, sin pistolas, sin nada. Destruía una oficina usando su cuerpo. Y sentí que eso era lo más emocionante que había visto en mi vida. Recuerdo que me pasé todo el día caminando y lanzando golpes con los brazos. Ron Hall se convirtió. Comenzó coleccionando videos de Bruce Lee. Aprendió las artes marciales y terminó estando él mismo en las películas. Entre ellas, Deporte Sangriento 2 con John Claude Van Damme. El legado de Bruce Lee fue como autoexpresión, creatividad y encontrar tu propio camino. Joaquín Almaría encontró su propio camino. Llegó de España a Estados Unidos con la esperanza de emular a Bruce Lee. Joaquín Almaría confiesa que jamás habrá otro Bruce Lee. Pero tampoco dejará de intentarlo. Cuando me deprimo, cuando estoy flojo. Él es quien me levanta, aun cuando hayan pasado 20 años de su muerte. Todavía me inspira. Y mantiene a Joaquín en busca de la verdad. Definitivamente fue algo, fue ese tipo de magia que solo unos pocos tienen. Pero Dan un asunto, uno de los pocos elegidos de Bruce Lee, piensa que puede tener la llave. Aunque aún no haya abierto la puerta con ella. Quiere ser un poco el este, quiere ser un poco el oeste, en el aprendizaje de las artes marciales. Y quizás ese sea el verdadero secreto y el legado final de Bruce Lee. Un puente universal entre dos muy diferentes culturas e ideologías. Lo que es el sueño de mucha gente para un armonioso mundo futuro. Bruce Lee se adelantó a su tiempo. También impulsó los aeróbicos, mucho antes de que se pusieran de moda. Fue un pionero en el uso de las pesas. Y hay algo que quizás usted no sabía. En su juventud, fue campeón de cha-cha-cha en Hong Kong. Nuestro éxito. Nuestro esxito.